Amigos de Notimex Televisión, los saluda Manuel Carrillo desde Palenque, Chiapas. Con la premisa de que la lluvia es un buen augurio para iniciar proyectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el último banderazo inicial a las obras del Tren Maya, lo que será el tramo 1 que correrá de Palenque a Escárcega, en Campeche. Aquí el mandatario federal refirió que esta obra es un acto de reivindicación para los estados del sureste que por años vivieron el saqueo de gobiernos neoliberales. El mandatario señaló que esta obra consistirá de 228 kilómetros de vías férreas y con ello se espera conectar a las antiguas ciudades del mundo maya con las ciudades modernas que se erigieron en la península de Yucatán y en otros estados del sureste del país. Esta obra estará acompañada de proyectos de mejoramiento urbano en la región, como hemos escuchado a lo largo de los días, y se espera que sea un detonante para el desarrollo económico y cultural de la región. Para Notimex TV, Emanuel Carrillo, en las imágenes Francisco Estrada, enviados especiales a Palenque, Chiapas.